De temas de coyuntura, el asunto de la reglamentación de la reelección para los diputados. Entendemos que ya estaba esta ley, o este ordenamiento desde el 2014, sin embargo, ustedes en la actual dictadura ya lo reglamentaron. ¿Hay diferentes versiones sobre este asunto para que nos expliques esta parte? Bueno, efectivamente, la aprobación de la reelección y que está plasmada en nuestra Constitución fue en el año 2014. En ese año se aprueba la reelección y se aprueba la elección hasta por cuatro periodos para los diputados y por dos para los senadores. Así ya estaba desde el año 2014. Es mentira que nosotros aprobamos hoy una reelección con estos periodos. Ya estaba desde el año 2014. ¿Qué es lo que no estaba? La reglamentación de esta reelección. Nosotros aprobamos la reglamentación en la Cámara de Diputados de manera reciente porque la ley electoral da un plazo anterior, fijo, para no poder modificar ninguna ley en materia electoral. De tal manera que si no lo hacíamos, llegábamos a ese plazo y ya no se podía mantener. Esto pasó ya, valga el término, en otros estados en el pasado donde con diferentes criterios se llevó a cabo la reelección. Entonces lo que hicimos es poner las reglas para que el INE no fijara los criterios o en este caso los institutos electorales de los estados. Eso fue lo que hizo en este caso la legislatura en la cual pertenezco. Quiero decirles que quienes en su mayoría atacan, como lo es el PAN, lo es el PRD, lo es el PRI, son partidos que no se presentaron a sesión. Y bueno, pues esa ya no es una cuestión que Morena sea responsable. Todos los diputados tenemos una responsabilidad y todos los ciudadanos pueden tomar medidas, entre ellos los diputados, pero quienes tenemos un cargo, una responsabilidad, sabemos que tenemos también un compromiso con nuestro país. Y en este caso nosotros acudimos de manera responsable a la Cámara de Diputados a sesionar, entre otras cosas, en materia de reelección. Sin embargo, pareciera que por las fechas en las que se legisló este asunto, que fue hace unos días, en plena contingencia, se hubieran ustedes beneficiado de manera directa, ¿no? ¿Qué hay al respecto? Quiero decirles que se legisló, reitero, por los términos. Es decir, en abril se termina el periodo. Y si se termina el periodo en abril, ya no podríamos sesionar después del mes de abril en la materia. Y por tanto no íbamos a poder hacer modificaciones en materia electoral. ¿Por qué lo tuvimos que adelantar? Bueno, porque a partir del día de ayer se suspendieron sesiones en la Cámara hasta el 20 de abril y se va a valorar las condiciones en las que nos vamos a encontrar para aquel momento por cuestión del famoso coronavirus. Precisamente en ese sentido, ¿cuáles son o qué prioridades hay para este periodo que iniciará o será el siguiente paso? Bueno, a ver, ahorita la Cámara de Diputados solicita, de acuerdo a la Constitución, un permiso a la Cámara de Senadores para dejar de legislar. La ley dice que podemos sesionar hasta el 30 de abril, pero esa es la fecha máxima. Nosotros estamos atentos como legisladores a cualquier convocatoria que haya, a cualquier urgencia. Quiero decirles, por ejemplo, que aprobamos, porque esa es la nota que sale, la reelección, la cual en verdad está muy sesgada y hay personas que se quedaron atrasadas mentalmente ya casi seis años, porque fue en el 2014. Hay otra nota que es importante. Nosotros aprobamos también un fondo que el presidente puede tomar para poder hacer frente a esta contingencia de salud. Y eso es muy importante. También aprobamos una reforma en materia fiscal que le va a permitir al presidente poder tener recursos suficientes para poder afrontar esta contingencia. Entonces, esto de tomar el problema de coronavirus y aprovechar esta situación como una cortina de humo, para hacer estas, para permitir la reelección, no es tan así. Es una mentira rotunda, total. A ver, nosotros hemos sacado las votaciones que requieren mayoría calificada. Hoy en el parlamento contamos con los votos de Morena, con los votos del Partido Encuentro Social, con los votos del Partido del Trabajo, con los votos del Partido Verde Ecologista y somos los partidos que hemos estado aprobando todas las votaciones que tienen que ver con la exigencia de tres cuartas partes, de mayoría calificada. Hemos sacado esas votaciones. La única votación que en este sentido no se sacó adelante por intereses de los partidos también fue la reducción al presupuesto a los partidos políticos. Pero de ahí en fuera hemos sacado las votaciones. Morena no necesita sorprender a nadie. Tenemos la capacidad de lograr los consensos necesarios para sacar las votaciones con mayoría calificada. No fue un tema de aprovechar una cortina de humo, que además el tema del coronavirus no es una cortina de humo. En Italia ya murieron más de 3 mil personas. En España las calles están vacías. Rusia ha cerrado sus fronteras básicamente y tiene medidas de sanidad muy importantes. La gente se está muriendo. No es una cuestión de cortina de humo. Es una realidad que se está viviendo en gran parte del país, en la mayoría de los países de este mundo y que afortunadamente los países de Latinoamérica, por nuestro ADN, por nuestra raza que tenemos, valga el término, somos menos propensos. Lo que no implica que no tengamos problemas. ¿Sobre el fondo, de cuánto va a ser para mitigar el mundo? Es un fondo abierto que se dejó esa posibilidad al Ejecutivo y que lo puede tomar o no, dependiendo de las circunstancias. El presidente en la mañanera ya dijo que hay recursos necesarios para poder atender a esta contingencia y que yo quiero aclarar para la gente que ataca al presidente, que ataca a Morena, que ataca a los legisladores. Nosotros no estamos sacando provecho de ninguna manera de esta circunstancia que tenemos en el país por el coronavirus. No estamos pidiendo en este momento préstamos millonarios que podrían estar justificados. Se ha ofrecido a México préstamos por parte del Banco Monetario Internacional, del Fondo Monetario Internacional del Corrijo, del Banco Mundial, y no se han tomado. El presidente está manejando esto con toda la transparencia y la pulcritud. No nos estamos aprovechando, como hubiese sido en otro momento, para pedir préstamos internacionales y que después no supiéramos los mexicanos en dónde quedó ese dinero. ¿No es un cheque en blanco para el Ejecutivo Federal? Es una necesidad que tiene este país y que como legisladores tenemos la responsabilidad también de ser solidarios. Hoy necesitamos ser solidarios los empresarios. Hoy requerimos ser solidarios con los políticos, con la sociedad civil, con los maestros. Es un tema que si nosotros nos agrupamos vamos a sacar adelante de manera contundente. Y creo que esa es la intención del Poder Legislativo, darle la posibilidad al presidente que de ser necesario pueda tener recursos. Recordemos que este es el primer gobierno durante muchos años que no se endrogó, que no adquirió deuda pública. Por ello es que es necesario pues esta facilidad que se le está dando el Ejecutivo y que puede tomar o no. ¿Puntualizar este fondo es exclusivamente para esta emergencia? ¿O en la reglamentación todo esto puede utilizarlo para otra cosa? No, exclusivamente para este tipo de emergencia. Así es. Bueno, si no hay otro de este asunto sobre la legislación, me gustaría pasar al tema del partido. ¿Qué pasa con el partido? Recientemente los coordinadores, los encargados en los estados les fue suprimida su función. Entre ellos el senador Joel Molina y todos los del resto del país. En este momento entonces no hay coordinador en Tlaxcala y en otros estados del país en este proceso de renovación de la agencia nacional y estatal. ¿Cómo va este proceso? O sea, básicamente no hay liderazgos en ningún lado. En Tlaxcala por lo menos no hay liderazgo en Moreno. ¿Cuál es el resultado? Bueno, no es que no haya liderazgos, yo diría que no hay una dirigencia. No hay una dirigencia que esté aglutinando esos liderazgos. A ver, no hay una dirigencia producto de una sentencia, en este caso, del Tribunal Electoral del Poder Judicial. No la hay, ni la dirigencia, ni órganos internos. Se tiene hoy una dirigencia de transición a nivel nacional por cuatro meses, que ya fue ratificada por el mismo poder y por el mismo tribunal. En este sentido, tenemos un plazo ya definido para poder elegir la dirigencia nacional y seguramente se van a elegir las dirigencias estatales. Entonces, considero que por la situación que estamos viviendo, bueno, se van a tener que acortar los plazos. Es decir, se preveía que salga la convocatoria a nivel nacional para el partido el 29 de marzo. Vamos a ver si esto se lleva a cabo o no por las circunstancias que acabamos de exponer. Es decir, vaya, y ahora el proceso para aspirantes a dirigir al partido, tanto a nivel nacional como local, ¿cómo es? Bueno, tiene que ver en la convocatoria. En la convocatoria se va a estipular quiénes pueden ser aspirantes. Se va a ver el tema de paridad de género, los tiempos y lo que sí es que el tribunal ya emitió que va a ser a través de una encuesta y es abierta. No puede ser una encuesta padrón cerrado, pues toda vez que precisamente no hay certidumbre del padrón de militantes de Morena. Por tanto, es por consecuencia una encuesta abierta a la ciudadanía y cómo se van a poder elegir a sus dirigentes. Ahora, aquí hay una crítica para quienes dicen que el que sea abierta le vamos a dar la posibilidad a otros partidos a ingerir en el nuestro. Bueno, pues yo les quiero decir que difícilmente, ¿verdad?, vamos a permitir que alguien que milita en el PRI, que no es militante de Morena, que no tiene su credencial para decir que es militante de Morena, se pueda perfilar para dirigir el partido. Es decir, no es verdad. Quienes vamos seguramente a estar atentos de este tema, vigilaremos que sean personas que tienen su militancia en el partido y que serán electos en este caso, o será electo de quienes mostraron que son militantes, que tienen su afiliación y que son morenistas en este caso reconocidos. Pero aún así el riesgo de que ya en la encuesta haya gente infiltrada que vaya a opinar, no sé, eso no es un riesgo menor. Es un riesgo mucho menor, número uno. Y número dos, Morena y todos los partidos cada vez estamos transitando a la apertura. Hoy hay menos identidad política de los ciudadanos para con los partidos. Hay una mayor identidad de los ciudadanos para con las causas, para con los ideales, para con los perfiles, para con las capacidades. Yo veo eso en la evolución de la democracia en nuestro país. Por tanto, no hay que tener miedo. Seguramente si hay alguien que entrevistan y es de otro partido, otra militancia, se va a abstener de opinar. Seguro estoy de ello. Pues gracias.